Formación del ámbito educativo, la ley de educación superior admite el ingreso a la universidad de aquellas personas mayores de 25 años que no hayan culminado sus estudios secundarios. Deben exponerse o dar una serie de exámenes para su adecuación a todo el ritmo universitario. Y sobre este tema hemos dialogado con 12 estudiantes universitarios, ellos son María de los Ángeles Alcaraz y Emiliano. Muy bien, porque aunque no tengan su título secundario completo y no hayan terminado, significa que ellos pueden completar y seguir capacitándose para conseguir trabajo, que es lo que mayormente uno hoy busca más con las situaciones que hay. En este sentido, ¿ustedes ven algún tipo de situación como esta? ¿Tienen algunos compañeros que están en esta situación? Compañeros no, pero sí conozco personas que lo han hecho. Tenía conocidos que, por ejemplo, no terminaron su secundaria en escuelas técnicas, pero entraron igual y, bueno, se siguen profesionando. Pero han hecho, obviamente, trabajo y, bueno, se han profesionado por ese lado y más o menos ya conocen cómo se manejan, digamos, en la universidad o en las facultades. Bueno, algunos dirían sí, otros no, porque dirían, bueno, es como un camino más fácil, aunque a alguno le costó, digamos, llegar a completar su secundaria y, bueno, y ahora, como que otros no, igual tienen entidad de la misma posibilidad. Pero yo creo que, bueno, a quien tiene su opinión propia. ¿En tu caso, qué te parece esta cuestión que habilita, obviamente, la ley de educación superior? Bueno, y a mí me parece bien, o sea, es cierto que por ahí se puede considerar injusto que los que no tengan el secundario completo puedan ingresar, pero también puede ser que no hayan tenido las mismas oportunidades, que hayan tenido que, yo qué sé, dejar el secundario para trabajar, llevar a hermanos, hijos, a sus padres que por ahí ponen el trabajo, no sé. Hay muchas situaciones, así que creo que sí, está bien, está justo. ¿Tenés algún caso o conocés a alguien? La verdad, no conozco a nadie así, o sea, todos mis amigos y eso que conozco tengan el secundario y están estudiando superior.